Porque tú eres tich Pues soy un puto tich Y ellos son los putos tich Estamos locos Día 28 de agosto Presentación de Dembélé Os prometo Que el día de ayer fue El primer día, espero que no sea el último Porque esto solo acaba de empezar Que me di cuenta de la cantidad de gente que hay detrás de esto Que nos sigue Y en serio fue una Fue una puta locura lo de ayer No fue ni medio normal Por cierto, antes de empezar, en estos últimos días He estado un poco inactivo Pero también han pasado muchas cosas locas Una de ellas es que me hice un tatuaje con unos colegas El cual si queréis os lo enseñaré Y os explicaré qué es el tatuaje Y por qué Y qué significa Y otra de ellas es que Para que el tatuaje quede bien Me tuve que depilar las piernas enteras Y la verdad Me dolió mucho Sobre todo Cuidado con este brazo Y con esto Sobre todo Qué bueno aquí, papá Dios Dios con el 10 de Messi El escudo del Barça Aquí el 14 de Cruyff No está mal No más grande Dale caña ahí Dale caña, dale caña El careto del hombre El careto del hombre Mira Y si lo queréis 50.000 likes Está bien 50.000 51.500 51.500 rapidito Vale, pues 51.500 Yo prometo que eso Os lo enseño Sea como sea Lo veréis Aquí no entras feas Para que lo veas Para que lo veas Te voy a mostrar Mira esa fea Aquí hay otra fea Aquí no puede entrar Está muy mal de la cabeza Es la que hay Ayer fue día 28 Como bien os acabo de decir La presentación de Dembélé Y mi idea era ir allí A grabar la presentación A grabar como llegaba Dembélé A dar mi opinión Un poco acerca del Barça De a ver que fichajes hace Que por favor Ojalá venga Coutinho Y si viene Coutinho Os juro que vuelvo a ir a la presentación Aunque sea una locura Y acabe muerto Os juro que vuelvo a ir Porque Porque es Coutinho Y es No es que si viene Coutinho Me suicido Me corto los huevos Tampoco hace falta No si si Y los sorteos Que paso ese día Vamos a empezar por el principio Porque ya desde el principio Las cosas no salieron bien Salieron jodidamente mal Si Un poquito Mi hermano tenía en su cabeza Que vamos a ir juntos A la presentación Pero yo ya había quedado Con mis amigos Total Que me fui con mis amigos Y él se quedó aquí Solo Solo Y tuvo que ir allí Y solo Y siempre solo Solo todo el día Eli me guardó un sitio Vale Y antes Eric llegó allí Súper pronto Digamos Dos horas antes Yo estuve esperando Entre la cola Que saliera Cuatro horas Cuatro horas O sea una burrada Yo me pareció exagerado Lo pronto que fue Así que yo fui bastante más tarde Y claro Mi hermano estaba allí Y lo que me decía Es Hay un montón de gente Procura porque a lo mejor No puedes entrar Entonces cuando me dijo eso Dije Joder Pues guardame un sitio en el campo Que yo esté al lado tuyo Que por lo menos Seamos los dos Y si hay que grabar algo Y tal Pues que me grabe la mí O que yo le grabe a él Vamos Lo que solemos hacer normalmente ¿Qué pasó? Que el Eric Si que entró Me guardó un sitio y todo Pero cuando yo conseguí entrar Allí tú no podías elegir Donde te querías sentar Allí no funcionaba así Donde el Eric Estaba sentado Ya lo cerraron Y a mí me hicieron Sentarme en la otra Puta esquina del campo Pero bueno Antes de que ya me sentara Y de que entrara en el campo Yo en el momento Que llegué allí Que vi toda la cola Yo noté algo Que no me había pasado Bueno Si había pasado Que me reconocieran y tal Pero no tanta gente de golpe Puedo decir que fácil Que de 10 personas que veía 5 me conocían Era una puta burrada Era exagerado Como en plan locura Porque cuando uno te conoce Y te saluda No pasa nada Pero cuando viene uno Y te conoce y te saluda Viene otro Te conoce y te saluda Viene otro De repente se encuentra a 10 La gente ya empieza a preguntar Que coño pasa Y pierden todo Y yo se Y el Tich casi muere ahí ¿Verdad? En la cola ya una burrada Muchísima gente me conoció Me hice muchísimas fotos Pero como estaba en la cola Y la gente quería entrar Tampoco se lió tanto Porque lo primero Era lo primero Y lo primero era entrar Y la gente me conocía Me saludaba Algunos se podían hacer fotos Y otros decían Está aquí Luego pues lo saludaré Y si puedo Me haré una foto Vale Lo lógico Yo dije Me saluda un montón de gente Pero no pasa nada Una vez entramos al campo Ya la gente sentada Y así que en verdad Que la gente se empieza a acercar Y me empieza a pedir Bastantes fotos Pero cuando yo me senté En el sitio en el que yo Me había sentado Aún no había nadie Es decir Me senté de los primeros Quiero decir Que los que se hicieron La foto conmigo Pues fueron la gente Que entraron conmigo Y ya me vieron desde la cola Entonces vinieron de golpe Se hicieron la foto Y yo me senté Y no hubo mucho revuelo El problema gordo Fue el de Robert En este sentido Porque el si que llegó Bastante más tarde Cuando el entró Ya estaba casi todo el mundo sentado Entonces claro Entró y toda la gente lo vio Y bueno El que no sepa lo que ha pasado Os recomiendo que veáis su vídeo Ya que yo Por desgracia Por lo que estaba solo No tengo casi vídeos Por no decir ninguno Os puedo mostrar muchas fotos De la locura que fue Pero lo que es un vídeo No tengo eso físico Así que si queréis un poco Para asimilar Lo que os estoy contando Os recomiendo también Que veáis su vídeo Os lo dejaré en la descripción ¿Qué pasa? A él casi lo echan Porque nada más entrar Un montón de gente Fue a pedirle fotos Ya estaba todo eso lleno Y se formó Un lío increíble dentro Y bueno Os recomiendo que lo veáis Porque aparte Quedó bastante curioso ¿Qué pasa? Cuando paso No sé Iba el juguetón tío Y me ha salido algo raro Cuando pasa todo esto Cuando Robert Le casi le echan Me vinieron a mí Los de seguridad Y me dijeron No la líes tú tampoco Procura hacer lo menos posible Entonces Como entenderéis Yo no podía sacar la cámara ahí Y no podía hacer así Con la cámara Porque si yo ahí dentro Con toda la gente Que había rodeado Me cojo la cámara Y hago así No lo voy a contar Lo vais a ver Sería algo así Imaginad que Larry soy yo ¿Vale? Tú eres yo Y está con la etiqueta De la ropa puesta El personaje Porque no contaba Que se fuera a ver Hola mis colegas Claro Es una persona Es una persona Queda gracioso En un vídeo Queda bien Queda chingón Pero cuando a lo mejor Hay 500 personas Rodeándote Se lía ¿Verdad? Sí que tiene la etiqueta Me voy a meter por dentro Para que no me pique Acaba la presentación Que bueno Aquí tenéis un poco De las imágenes De lo que fue la presentación Y ¡Hola! ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Robledda! ¡Repe! ¡O qué no los que tiran真的很 Acaba todo eso Ya la gente, el único objetivo La gente que no me había podido saludar Era venir y pedirme una foto Dentro del campo, literal Ya me tiré 15, 20 minutos Haciéndome fotos, pero no en plan Fotos tranquilos, una colita No, no En medio de las escaleras del Barça Imaginaos un campo, bueno, bajada Yo ahí en medio y toda la gente Fotos, 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 fotos de dos en dos, de tres en tres Una locura, me tiré como 15 minutos Yo pensaba que si ahí me hacía muchas fotos Al salir ya no habría tanta gente Porque había pasado 20 minutos Y ya pensaba que eso se había vaciado un poco Y que no iba a ser tan heavy Pero no fue así Mi salida fue en plan Yo veía que se venía la gente a saco, a saco Y el de seguridad me echó O sea, me echó, me cogió y dijo Fuera, aquí la están liando ¿Te echó fuera? Todo, 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 todo No os pongáis ahí, no os pongáis ahí Fuera, fuera, fuera Fue en plan de que no sabía que es lo que estaba pasando Claro Y que no sabía Porque ya estaba yo pensando Si el de seguridad Ve que un niño de 15 años Tiene como 100 personas rodeándote Y lo que dice es Vete fuera y que te maten Me cago en el árbol genialóxico Fue en plan Fuera muy bestia O sea, había gente esperando Vamos fotos, no sé qué Vamos fotos Y veo que se empieza a ligar Si es que se formó la gozadera Hermano, venía Peña Y se fue, pero se fue de las manos Mira Esta es una foto del principio Aquí que hay 30 personas No hay muchas Luego vinieron muchas Muchas No sé ¿Y qué hiciste? Correr, pero correr Que me salte dos semáforos Correr mucho Y claro Yo salí Y había como 100 Como 100 chavales Ya esperándome fuera Una burrada Y ahora nada más salir Ya me empezaron a encerrar Y yo al principio decía Bueno Son 100 personas Uno a uno Aunque me apreten mucho Me hago 100 fotos rápido Y se olvida Y se limpia todo esto Claro Fue un pensamiento muy erróneo Porque es lo que os digo Se empieza a aglomerar la gente Al principio eran 100 Luego otros escuchan Buyer, buyer Se juntan otros 100 Luego empiezan a llegar Los guiris Que no tienen ni puta idea Quién soy Y no tienen ni puta idea Aquí ¿Qué está pasando? Pero se acercan Y encima ¡No! No se acercan en plan de ¡Eh! Mira ese chico No, no se acercan en plan de ¡Eh! Mira ese chico es conocido Voy a ponerme aquí Claro A mí tampoco me hace tanta ilusión Pero bueno Si el chaval puede Me haré una foto No Niños pequeños Que esto es una cosa Que ahora os voy a explicar Y no me gustó un pelo Pero Niños pequeños Aquí agobiados En medio mío Pensar que en ese momento Había 200 personas Aplastándome así Niños pequeños ahí Y de repente Te viene el guiri Con toda su polla Y hace ¡Eh! 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 La verdad que gente La gente está fatal Ayer me di cuenta De la cantidad de gente Que me conoce La cantidad de gente Que me sigue Porque es una burrada Segundo Estamos muy locos Los tics Estamos jodidamente Locos de la cabeza Se nos va muchísimo Entiendo que muchos Quierais verme Y a mí me mola En serio Me encanta ver como Como os pones hasta nerviosos Y tal Porque al final No dejo de ser un chaval Como vosotros Pero como es lo que hago Y os hagan ilusión Hacerles una foto conmigo Me encanta Y que tanta gente Pensara igual Me pareció increíble Pero tengo que decir una cosa Se os va de las manos Se os va de las manos Y no porque me apretéis a mí Y porque yo me quede encerrado Eso me da igual Porque al final Es lo que me toca Que si todo el mundo Quiere fotos conmigo Soy el primero Que se va a hacer fotos Con todo el mundo Pero Llegó un punto Que eso era una puta locura Sin exagerar Había como 500 personas Rodeándome Una locura Yo no veía salida Solo miraba Y veía cámaras En mi cara Estaba muy nervioso Porque no solo estaba yo presionado O sea Estaba yo en medio Yo respiraba Y no respiraba aire Respiraba vuestro sudor No era higiénico No era higiénico Y aparte de eso Había niños pequeños Había niños pequeños Al lado mío Los cuales estaban siendo apretados Igual que yo Y me sentí mal Me sentí mal Porque yo decía Por favor abridos Que hay niños pequeños Y a gente le daba igual O sea Dame igual Sois unos cabrones Estáis muy locos de la cabeza Me atras Porque tú eres tits Pues ellos putos tits Y ellos son los putos tits Estamos los putos tits Estamos los putos Me vino el de seguridad Me cogió el de seguridad Yo pensaba que a mí Me iban a arrestar o algo Porque ya os juro Que es que me da bastante miedo Sacó un pavo de seguridad Y coja donde va chaval Ven aquí ¿Ah sí? Con esa agresividad El peor fue Un chaval que casi me arranca la camiseta Ah claro Ah sí Mi hermano Me cogió así Y yo me giré Y le dije ¿Qué haces tío? Me cogió de seguridad Me llevó para adentro Y dijo La acabéis liado La acabéis liado Esto no es ni medio normal Lo volvió a meter dentro del campo Y bueno Todo esto Ya os digo Si queréis corroborar Si queréis ver un poco de esto Mirad el vídeo de Roberto Lo vuelvo a repetir Porque eso Él lo tiene grabado Entonces ya estuvimos ahí Como un rato Para que la gente Se olvidara un poco Nos sacó por la puerta de atrás Temí por mi vida Lo volvería a repetir No lo vamos a callar Lo volvería a repetir Esto es todo guapo Pero me supo mal Por los niños pequeños Que estaban en medio Al final ellos no tienen culpa Y que tampoco todos Se pudieron sacar una foto Claro que no todos Se pudieron sacar una foto Que al final Eso también me jodió Dentro de poco Sale FIFA 18 Muchos estáis muy locos Estáis muy nerviosos Pensando Buye ya no sube FIFA Prefiero no subir FIFA Subir otras cosas Que creo yo Que están bastante bien Lo que pasa es que Ya los son que a veces No hay Buye el FIFA Buye el FIFA Prefiero por ahora Subir eso Cuando salga FIFA 18 Subir FIFA 18 No me mola el tema De hacer predicciones Decir Para estos jugadores Vas en la hostia Y tal Cuando salga el jugador Te diréis en la hostia O no No me mola el tema De predicciones Soy claro Nunca lo he hecho No lo voy a hacer ahora Chavales lo he dicho Espero que os guste Espero que queráis verme depilado Nada más Seguimos a tope Dentro de dos días Si habéis llegado a los likes Tendréis eso Si veo apoyo a muerte Iré a ver a Coutinho Si viene Con Robert esta vez Y espero que con el tips Para que alguien nos grave Porque quiero tener cosas grabadas Y nada chavales Muchas gracias por todo Somos los tips Somos los más fuertes Estamos arriba Hasta otra Y suscribiros también Suscribiros es importante Adiós Adiós Bye Vengo con Buyer Tú no lo dudes Cuando algo sube El típico que marca gol Porque nadie lo cubre Es ácido insoluble Que hace que todo carbure En el food draft Dura más Que llevar condones dures Como cortar con tu ex Aunque si ves esto Te reirás un mes Colegas de internet Y no por interés Compararte con él Es como comparar el FIFA Con el PES Dura más